¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX Estamos en el mapa de Villa y gente, llevo una tilteada Que no os hacéis una idea, pero bueno, me he tranquilizado Me he tomado mi sandía fresquita y mantecona Y he dicho, Pablo, calma y elixir Tranquilo que esto es la buena Es que de verdad, me están tocando equipos muy malos, sinceramente Y claro, en el otro equipo, pues, gente decente, ¿no? Entonces hay mucha diferencia de equipos, la verdad, están muy desequilibrados Y como digo, no estoy teniendo la suerte que necesito para sacar unas buenas y gratas partidas ¡Estamos en Villa con Melusi! Vamos a ver qué podemos hacer, amigos A ver si esta es la buena, va A ver si esta es la buena Ojo porque pueden rusear, ¿no? Ojo porque pueden rusear, vale Ojo de no rusear roja y a este tío se le pasa, ¿no? Vale Es un tío aquí en el balcón Me dronean atrás, ¿eh? Me dronean atrás, ¿eh, chavales? Ojo atrás, tú Vale Ojo atrás, no hay de ser Dronean roja también, tú Ojo rojas, ¿eh? ¿Vale? Me lo voy a dar núcleo, tío Vale No me lo puedo creer, chavales, de verdad Vale, lo tengo en rojas Era un holograma eso, ¿eh? ¿Vale? Tengo ley llenas en rojas A ver si me pique No, estoy jugando aquí, ¿eh? Ah, no No era un holograma, ¿no? ¡Recargando! ¡Yo tengo a uno en rojas! ¡No me jodas! Bro, quiero matar a alguien ya, de verdad Estoy jugando muy lento ¿Vale? ¿Vale? Vamos a aguantar, ¿estamos bien? Ojo, la llana también está con ella ¡Quita, coño, quita! ¡Tío! El puto pulse de mierda, bro Troleando, tío Vamos, Muti ¿Lo tienes? Buena, buena De verdad El puto pulse de mierda, tío De verdad La puta cabeza gorda del pulse, hermano, tío ¡Hostia puta, tío! ¡Joder, macho, de verdad! Tío, ¿dónde estaba esa Twitch, por cierto? Estaba ya dentro del pasillo Estaba en ciervo Estaba en ciervo, ¿verdad? Puto pulse, de verdad Tiene la cabeza más grande, tío Que toda mi familia entera, tío Y que la vuestra Y que la mía Y que las futuras vuestras, tío De verdad No tiene ningún tipo de sentido La pedazo de cabeza que tiene ese señor, tío ¡Qué putísimo asco, loco, de verdad! Eh, gente Bien, me gusta Vamos al lío Bien, sala de trofeos Juegan muy lentos, tío De verdad Juegan muy lentos, tío Un poco más de De brilli, brilli Un poco más de movimiento Un poco más de De aloqueo Un poco más de No sé No sé De disparos, tal No sé qué Me disparas un poco Yo te disparo a ti, tal Yo qué sé Vamos a A buscar algo La verdad No hay aquí Chicha, sinceramente Joder, macho Pero buena, buena, buena Me gusta, buena, va Vamos a salir Hemos ganado y lo importante Vamos a intentar meter ahora Esta ronda Y estaría bastante Una vez Bueno, vamos a Pillarnos esto Perfecto ¿Qué estás hablando por ahí, bro? ¿Cómo que...? Pero, bro, me pensaba Que estaba gemiendo el pago Pero, pero Eres un puto niño, bro Diciendo no, hermano La madre que me puto parió Tú, el puto niño Me pensaba que estaba follando, bro Y la madre que me puto parió Míralo, diciendo no Parece que... Madre mía, tú Increíble, la verdad Ehm... Cinco segundos Vino Bro, pero Bro, pero Bro, pero No, esto es increíble Nada Hoy Hoy está siendo una simulación Lo que estoy viviendo ya En el Eros 6, la verdad Está siendo una Maldita simulación Yo creo Yo creo que a mí Me están filmando, ¿no? Como ahora es el meme Yo creo que a mí Ahora me están grabando Y literalmente Se están rollendo de mí Tipo... Yo creo que sí De verdad, ¿eh? Os lo digo Completamente en serio, tío Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vea, va A ver si me pusiera por aquí Juegan un poco Ahora y sigo lo que sea Tienen un glaz Ok Mira, se va a llevar mucha Uy Qué pena, tío No vais a subir por aquí, ¿no? Ojo No vais a subir aquí, ¿verdad? No, bro Ese es, tío El enemigo ha localizado Una bomba ¿Vale? Ok Ah, que ha entrado ya Es increíble, tío Estamos jugando la nueva Proliga Las ranked son las nuevas scrims Para los equipos Y para que la gente Se lo tome en serio Este videojuego Bienvenidos a R6, amigos El juego Más divertido Y El juego Donde mejor Te lo pasarás Sin ningún fallo De verdad Es una auténtica barbaridad Te lo recomiendo Joder, tío De verdad No te va a morir Bueno Qué, qué, qué Qué absoluta locura, tío Son literalmente tortugas, tío Son tortugas ninja, hermano Literalmente son tortugas ninja, bro Van todo el rato agachados Para que no se les escuchen Van todo el rato Haciendo movimientos De mierda Para que no se les escuchen Y literalmente parecen, tío De verdad Abuelos De 98 años Creyéndose Gente de 15 Que sabe jugar a un videojuego, tío De verdad, eh Tipo No tiene ningún tipo de sentido He dicho 15 Por decir 12 La verdad No sé Pero Es que Llegamos a un punto ya Y espérate que esto Todavía no lo hemos ganado, eh Espérate que esto Todavía No lo hemos ganado No lo hemos ganado Esto Todavía No lo hemos ganado Ya verás Como esto lo perdemos Os lo digo yo ¿Por qué? Porque este tío Este tío Te voy a decir yo lo que está haciendo Te voy a explicar de hecho Lo que está haciendo este señor Este tío está En la zona de máster Quieto Sin que se le escuche Para aprovechar El mínimo movimiento El mínimo fallo El mínimo problema Aguantar hasta el segundo 5 De partida Para pusear Y seguir muriendo igual Pero Igualmente Como digo Va a seguir ahí En mi caso Mira Segundo 5 Ahora va a entrar 5 segundos Que mal Que mal Lo has visto Lo has visto Es que vaya Vaya auténtica barbaridad Tío Joder Que auténtico sufrimiento La verdad Que auténtico sufrimiento Bueno Increíble Hemos ganado las dos primeras rondas No sé ni cómo Bastante nice Eh Vamos para la zona de cocina Que divertido es el R6 La verdad Es muy divertido Os invito a que lo juguéis Mola muchísimo Tan solo Por 7 euros Diría que eso lo he visto En Steam hace poco O en una cosa por ahí Está barato Cómpralo Es que Es que de verdad Tío Es que La madre que me puto Marió loco Bueno Esto es increíble La verdad Es increíble Vamos a quedarnos Con Pulse en cocina No nos saca nadie de ahí Como vayan a ruiva Boom Literalmente todos muertos Vea va Vamos allá Vamos vamos Carga bro Carga vamos Vamos Venga va tío Que absoluta locura tío Tarda 200.000 años en empezar Venga va Vamos Para esto Vamos a reforzar aquí Perfecto Vamos allá Vea va Ha salido Vamos a hacer esto por aquí Vamos a reforzar a mi derecha también Vale Vamos a dejar esto sin reforzar Esto lo reforzamos Para cubrirnos un poco Perfecto Perdón Esto a mi lo reforzamos Perfecto Vale Hemos sido los que más hemos reforzado Una vez más R6 Es un shooter inolvidable No Es una completa arquitectura en defensa Literalmente no disparas Solo refuerzas ¿Por qué? Porque no lo hace tu equipo Perfecto Vamos allá Ah pues nada Pues vamos a quedarnos ahí Vamos a venir cámaras Vamos a ponerlo por aquí cerquita Vamos allá Vamos a ver si detectamos algo tío Si se acercan aquí o lo que sea Primero se tiran un C4 adhesivo Así en primeras Es arriesgado pero Si se acerca la puerta esta ya sabéis que yo Lo suelo tirar Se va uno por aquí Por la izquierda Se ha ido para la pared A ver No llega ¿no? El escáner ahí No El escáner no llega ahí ni coño Lo tengo cerca El tío me ha abierto la puerta Me la puedo jugar a acercarme Quiero saber A ver El tío sabemos que está ahí Que ahí se mueva o no Es una cosa diferente ¡Eh! Están funcionando arriba Vale No me la puedo creer No me la puedo creer tío No me la puedo creer tío De verdad Los atacantes han localizado una bomba Y el tío de aquí sigue sin moverse Que es lo peor tío Vale se ha ido Ah no que ahora están todos aquí ya aguantando Bueno perfecto chavales La verdad que gran gameplay Gran partida Mejor personas ¡Ay! Pablo respira por favor Pablo respira tío Va tío va Esta ronda No pasa nada Olvídala tío Te vas a ataque Y ya está tío Vea va 2-1 No pasa nada tío Venga Vamos que esta partida Va para el canal Tranquilo tío Tranquilo tío No pasa nada No pasa nada de verdad No pasa nada Está bien Está bien tío De verdad Está bien Vea va amigos Vamos a ver que tal Vea va Estoy muy tilted Tipo Solo quiero rushear Literalmente Vamos a pillarnos esto Vamos a pegarnos una rusheada A ver que pasa Están abriendo la trampilla Yo creo Están abriendo la trampilla Está abriendo la trampilla 100% Vale Me oculto Ha encontrado una bomba No han dejado caer el desactivador Vale muerto Vale Muerto Venga va chavales Va 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 Perfecto Me gusta Vamos al lío Bien Perfecto Vamos a hacer la partida Rápido por favor Gracias Venga va No quiero saber nada más De esta partida Por favor Gracias Venga Perfecto Vamos a rushear otra vez más Gracias Venga Conox Seguimos Si amigos Si estáis en la misma zona Creo Venga Repetimos Vamos al lío Literalmente De más Literalmente Entra rápido Bueno Entra rápido Que ahora Hay que dar cuidado Están arriba Nos están campeando Eso es Bien hecho Bueno Bueno Hay que recuperar Seguimos chicos Vamos Bien jugado Chicos Bien Vamos Si No Madre de Es que se va a activar Me Toma hermana Pau Ya Rotación Se la hará Yo creo que no Yo creo que no se la hace Es imposible Es imposible No puede hacerse De verdad Vamos Si 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 Yo que sabía Que si se la iba a hacer Lo sabía Vamos Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like Seguridad Se agradece La mejor partida De la historia De vuestra De vuestra Historia De la mía De la vuestra De la de Vuestros Que guapo Y nos vemos La próxima Chao Ya lo sabía Chao 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 Chao